Hola que tal, bienvenidos a un episodio más de su programa deportivo favorito Juegue, el día de hoy estamos muy emocionados de estar con todos ustedes una vez más y bueno yo les quiero presentar a una nueva compañera que tendremos con nosotros, Mitch ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien, muchas gracias por el espacio, también a toda la producción por permitirme estar aquí también me presento entre todos ustedes, yo soy Mitch, creadora de contenido para rayados más específicamente, también de fútbol en general, pero pues me gusta hacer de todo y pues la verdad me siento muy emocionada de estar aquí Bienvenida Mitch Gracias Lalo, bienvenido nuevamente después de unas pequeñas vacaciones Hola a todos, estoy digamos algo nervioso, espero no estar tan oxidado y seguir haciéndolo todo bien, ¿verdad? Eso es lo principal, lo primordial Claro Y bueno, Gaviño, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes Bienvenida Mitch, Lalo, te extrañaba bastante, qué bueno que estás de vuelta, hay muchas cosas que platicar Fueron que dos meses Sí, dos meses y fraccioncita, hay más o menos muchos eventos que pasaron y muchas cosas que hablar Este, que sucedieron durante el fin de semana, como lo platicaba Cami, pues una de ellas fue la clausura de los Juegos Olímpicos Claro Oigan, antes de avanzar, yo quiero pues hacer mención a nuestra compañera Estrella, que ya nos va a encontrar con nosotros Está ahorita trabajando con... Recibió una oferta mejor Claro Recibió algo Y le deseamos la mayor de las suertes y estamos muy orgullosos de ti Estrella Pero bueno, volviendo a... Se le va a extrañar Claro, se te va a extrañar bastante Volviendo al fin de semana, ¿qué tal? ¿Cómo vieron la clausura? ¿Les gustó? Pues, fíjate, yo no estaba muy enterado de esa clausura Por ahí Lalo comentó varias cosas que sí fueron muy interesantes Dieron pie a los Juegos Olímpicos que vienen Así que pues hubo cosas que hablar De mi parte, yo creo que ha sido una de las clausuras que más me dejaron a deber La mejor parte, sin duda, fue Tom Cruise Tom Cruise, él es un showman, él sabe hacer las cosas Yo creo que él fue lo más destacable Porque la verdad, no me llenó Sí, pues dando pie, como dice Gaviño, a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 2028 Que se van a implementar unos nuevos deportes en los Juegos Olímpicos El béisbol va a estar en los Juegos Olímpicos De vuelta De vuelta, y también el Tocho, Tochito, no sé cómo se le puede decir También van a estar como Juegos Olímpicos en el 2020 Podría decirte que en el béisbol posiblemente México haga buen papel Sí, esperemos que sí Yo creo que va a estar, digamos, lo más Las medallas van a pelear Se va a pelear ahí por medalla Japón, Estados Unidos, seguramente Que Cuba, Puerto Rico, esos países Sí, que son muy fuertes Y Juegos Olímpicos México otra vez se queda a un pasito de la medalla de oro Con el boxeador que ganó la medalla de plata Digo, es importante, fue muy bien O sea, increíble Pero estuvo a nada de poder traer el oro a México Que, pues como lo decimos desde el 2012, pues no hay Sí Claro, bueno, pero igual pues Como estuvimos viendo, no sé ustedes, en redes sociales El poco apoyo que tuvieron los deportistas Estas olimpias Ah, bueno, sí, y esto yo creo que se viene desde las pasadas Sí Incluso antes que la CONADE no apoya a los deportistas No hay, hay Entonces varios tienen que Hay muchos de otros países, por ejemplo Que han tenido que irse a representar a otros países Porque ellos sí les ofrecen, digamos, las herramientas con las que desarrollarse ¿Y qué tal, Mitch? Cuéntanos ¿Cuál fue tu deporte favorito a estas olimpiadas? ¿Qué fue lo que más seguiste? Pues la verdad, sí, un poquito más el vólibol Como tal, la final, bueno En sí, lo último que alcanzé a ver Fue que fue Japón contra Argentina Terminó ganando Japón Y la verdad, creo que estuvo muy padre A mí me gustó mucho De hecho, fue lo que más seguí Y de hecho, con respecto a lo que estábamos hablando ahorita Acerca de la medalla de plata Que se llevó este boxeador Es un dato muy nada que ver Pero estuvo muy chistoso De hecho, a este boxeador en redes Este le estuvieron inventando al parecer Ya con eso de que no tuvieron los apoyos necesarios Que él había vendido su carro al parecer Para solventar los gastos Y salió la marca al parecer Del carro al que según supuestamente había vendido Y el boxeador salió a decir que no Que no había vendido nada Cuando ya le iban a reponer el carro Yo también había visto eso Entonces es falso Se supone que el gobierno tiene que dar incentivos A los medallistas Sí, o sea que había vendido su carro Para poder ir a los Juegos Olímpicos Y todo, pero pues ya vimos que no Bueno chicos, hablando de deportes nuevos El día de hoy Tania nos va a comentar un poco acerca de la equitación Estoy bastante emocionada por ver qué nos cuenta Adelante Tania ¿Sabías que la equitación es mucho más que solo montar a caballo? Es un deporte que exige destreza, equilibrio Y una conexión profunda entre el jinete y su montura Esta disciplina tiene raíces antiguas Los humanos han utilizado caballos desde hace milenios Tanto para la guerra como para el trabajo y el transporte Con el tiempo, estas habilidades evolucionaron Hasta convertirse en una de las disciplinas deportivas Más elegantes y demandantes Uno de los aspectos más fascinantes de la equitación Es la relación que se establece entre el jinete y el caballo El éxito en este deporte depende en gran medida De la confianza y el respeto mutuo En el ámbito competitivo, la equitación Es un deporte que forma parte de los Juegos Olímpicos Y se considera uno de los pocos En los que hombres y mujeres compiten En igualdad de condiciones Los deportes secuestres aparecieron por primera vez En los Juegos Olímpicos modernos En 1900 en París La hípica comprende tres disciplinas en los Juegos En la disciplina de salto Los jinetes y los caballos son cronometrados Mientras saltan los obstáculos Con penalizaciones de tiempo impuestas por cada obstáculo derribado La doma es la forma de entrenamiento ecuestre más avanzada En la que el caballo y el jinete Realizan una serie de movimientos artísticos Al ritmo de la música La tercera disciplina del concurso completo Combina los dos eventos anteriores En los Juegos Olímpicos de París 2024 Las competencias de equitación tuvieron resultados destacados en varias disciplinas En la prueba de saltos individuales El oro fue para Michael van der Bleuten De Países Bajos Mientras que la plata fue para Steve Huerta de Suiza Y el bronce para Christian Kukuk de Alemania Por otro lado México no consigue una medalla en equitación Desde los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 Cuando Manuel Mendivil, David Barsena, José Luis Pérez Soto Y Fabián Vázquez Lograron un bronce en la prueba de tres días La equitación es un deporte único Que combina tradición, arte y habilidad atlética Más allá de la competencia Es una disciplina que enseña valores Como la paciencia, la dedicación Y el respeto por los animales Reportó para Juegue Tania Castellanos Estamos de vuelta con nuestra compañera Tania Castellanos Que nos va a hablar un poco más Acerca de su reportaje especial De la equitación Hola Tania, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Estoy muy bien Estoy muy emocionada de estar aquí Con todos ustedes Y sobre todo hablando Sobre este reportaje especial Que es la equitación Que nunca se ha visto en Juegue Pero creo que Juegue ya está preparado Para tomarlo Entonces quisiera que me contaran ustedes Cómo sintieron el reportaje Bueno, yo en lo personal A mí me gustó mucho Se me hizo muy interesante Y me da gusto que estemos hablando De este deporte Aquí el... Ah, perdón No, adelante El que tenía unas palabras aquí Era Diego No, no Lo platicábamos Lo platicábamos detrás de cámaras Lalo Que pues por los nombres que menciona Pues es un deporte O sea, hay que meterle ¿No? Hay que traer con qué No cualquiera No podemos ir nosotros Ey, equitación A lo mejor si tienes algún conocido Así puede ser más fácil Pero desde cero Pues creo que es complicado Sí, no es un deporte normal Y de hecho se mencionan Nombres y apellidos De gente muy importante Tenemos a Carlos Hank Andrés Lascárraga Que son los que estuvieron En los Juegos Olímpicos Además también estuvo El bisnieto de Eugenio Garzazada O sea, es gente poderosa E incluso se menciona Que mucha gente quisieron Quisieron como hacerlos de menos Por el poder de su familia Pero hay que tomar en cuenta Que son mexicanos Y al final de cuentas Nos están representando A todos en París 2024 Y pues no No tienen que menospreciar La cantidad de entrenamiento El esfuerzo Porque no es fácil O sea, no nada más dices Subes arriba del caballo Y vas a hacer eso Ya, corre Ya O sea, no cualquiera Lleva su tiempo O sea, no por tener dinero Vas a saber montar el caballo Claro No cualquiera Bueno, y platícanos Un poco acerca de Cómo viste las olimpiadas Cómo viste el desempeño De los mexicanos Sí, justo Igual como lo mencionan Es un deporte De trabajo en equipo Tanto los caballos Como el jinete Tienen que estar En conexión absoluta Y preparados Claro Preparados para llevar Su competencia a cabo Por ejemplo Les pongo el ejemplo De Carlos Hank Que su yegua Se lastimó la patita Entonces tuvieron que bajarse De la final Cuando ellos ya estaban En la final Pero lo mismo Es trabajo en equipo Es tener consideración Son seres vivos Y hay que respetarlos Totalmente Por otro lado Tenemos a Andrés Las Cárraga Que él sí participó En la final Pero en su circuito Ahí tuvo un errorcito Se cayó del caballo El caballo también Reparó Y sí se vio Un poco complicado Los dos están bien El jinete Y el caballo Sí, todos están súper bien Nada más De hecho Volvemos a lo mismo Sobre la conexión Desde el principio Si ustedes ven los videos De Andrés Las Cárraga Se ve el caballo Ahí medio tenso Y eso es lo que le transmite El jinete al caballo Claro, sí Son animales Si el que está arriba Transmite eso Pues el caballo Obviamente Va a sentir los nervios Y no va a estar así Percibe Percibe supongo El ánimo también Es algo de lo que También estaba muy emocionada Hace rato De cómo La conexión esta mágica Que hay entre el jinete Y su caballo Porque aparte El caballo también Digamos Es un atleta O sea Está preparado Están fuertísimos Los han visto Tienen O sea Son puro músculo O sea Todas sus patas Están gigantes Sí, no, no O sea La verdad es que Tienen mucha fuerza Una pata Soy yo ¿Sabes? Sí, no Cuidado con las patadas Cuidado con las patadas Claro Es un animal De 500 kilos De 3 metros O sea Es poderosísimo Vamos a lo mismo A tenerle respeto Y cuidarlos Porque ambos son un equipo Y ambos es el esfuerzo Tanto como jinete Como el caballo Se entrenan para esto Y por eso llegaron Hasta donde están Oye Y de ahí en fuera O sea Aparte de los Jinetes mexicanos ¿Cómo viste el resto De la equitación De los países? La verdad Les fue muy bien Los que fueron ganadores Fueron los europeos Creo que es de esperarse Es un deporte Deporte viejo Antiguo Los que llevan con los caballos Tanto tiempo Pues es Europa Entonces ellos estaban Mucho más preparados Que México Alemania siempre Son potencia ¿No? También Alemania Alemania y Países Bajos Fueron los ganadores Ok Muy bien Y Mitch ¿Tú habías visto antes Equitación? La verdad es que Yo no había escuchado Del deporte O sea Es algo Bueno Podría decirlo A mi parecer Es un deporte Es un deporte de película ¿Por qué? Porque ya en las películas Te van metiendo De que Ay los personajes Van y ven De que Carreras de caballos Así te lo introducen Pero ya después Te vas metiendo más A saber eso Y es muy interesante La verdad Es que a mí Pues me interesó Y me gustó mucho La nota de hecho Está muy muy padre Si no Pues es que igual Como decíamos No es un deporte Tan alcanzable Para alguien Que no tiene los recursos Es como jugar polo En el caballo Claro Ya le metes un poquito más Pero lo padre también De la equitación Es que tiene disciplinas O sea Está la hípica El circuito creo Y en el que combinan Los dos Eso está Bastante Son varias ramas No nada más es una Sí Principalmente En los Juegos Olímpicos Están estos tres Espero próximamente Volver a platicarles Pero ahora Acerca del rodeo El rodeo es otro tipo De forma que hay Para practicar Con los caballos Y también están muy padres Es mi deporte Exacto Entonces ya después Vendré a platicar Acerca de eso Por favor Estamos bastante emocionados De escuchar más de esto Muchas gracias Por compartirnos Y bueno Nos vamos con la segunda nota Del día Con nuestro compañero Chuy Que nos va a hablar Acerca del Team USA Adelante Chuy Los vengadores Lo hicieron de nuevo El Team USA Ganó el oro En estos Juegos Olímpicos París 2024 Estados Unidos Otra vez campeón De los Juegos Olímpicos Como era de esperarse A pesar de que tuvieron Rivales muy fuertes Rivales muy peligrosos No fue suficiente Para detener Un equipo Fuera de este mundo Francia Un equipo lleno De tiradores muy capaces Un equipo Con dos jugadores De la NBA Ni siquiera fue suficiente Contra un equipo Que simplemente No tuvo rival En los Juegos Oficialmente Lebron James Es el MVP De los Juegos Olímpicos 2024 No solo por haberle Conseguido la victoria A los vengadores Con su liderazgo Junto con Steph Curry Sino por también Haber anulado Por completo A jugadores De la talla De Nikola Jokic Y por haber hecho Dos triples dobles En un partido Pero sin duda alguna Debemos de estar De acuerdo En que Stephen El chef Curry Oficialmente Es el mejor tirador Y el mejor base De toda la historia Probablemente No tuvo el mejor Desempeño Al inicio del torneo Pero nos dimos cuenta De lo increíble Que este jugador Es en los partidos Más importantes De los Juegos Una semifinal Contra Serbia Y una final Contra Francia Un base Al que no puedes Dejar solo Y un base Que se convirtió En el jugador Más importante Del Team USA El resto del equipo La rompió En los Juegos Y gracias a todo Su esfuerzo Se llevaron Una victoria Bien merecida Para Juegue Reportó Chuy Espinosa Estamos de vuelta Con nuestro compañero Chuy Espinosa Que nos va a hablar Acerca de su nota De los Vengadores Es correcto Cami Muchísimas gracias Que onda Raza De Juegue Raza de la audiencia Muchísimas gracias Por recibirme Y pues Les traigo Noticias muy frescas Y es que Como siempre No es No es ninguna novedad El Team USA El nuevo Dream Team De 2024 Volvió a hacerlo Lo volvió a lograr Ganó Esta competencia De los Juegos Olímpicos 2024 Y no De verdad Pasaron muchísimas cosas La competencia Estuvo fuerte Tuvo un camino Complicado Chuy Tú que Eres experto En este tema Estados Unidos Venciendo a Brasil Y a Serbia ¿Crees que fue complicado El camino O fue muy fácil? La verdad Fue complicado No te voy a negar Que fue complicado Por ejemplo Un jugador Que destacó mucho En el partido De Brasil Fue Devin Booker Ese Claro Devin Booker Es un gran jugador Que tuvo un gran partido Ese día Pero los partidos Más importantes Estamos seguros Que fueron la semifinal Y la final Que en este caso Es la semifinal Contra Serbia Y déjenme Me voy a adelantar tantito LeBron James En este caso Tiene todos mis respetos Porque logró hacer esto Que es liderar A un equipo Junto con Steph Curry Y eso es Es un líder Sí Sin duda alguna Es un gran líder Que logró grandes números O sea Y no solo logró ser el MVP Por liderar Por liderar Perdón Marcando diferencia Marcando una gran diferencia Y aparte haciendo Triples dobles Que es una Entre las comparaciones Entre Jordan Y James ¿Tú qué opinas? Que si es Jordan el mejor de la historia O LeBron James Es el Ay Dios Cada vez se va consolidando más ¿No? LeBron James Desde que empezó Era ya El siguiente mejor de la historia Se supone Ahí no le Hay muchísimo por hablar En ese debate Es muy Podemos llevarnos todo El programa Pero solamente les voy a decir Que son épocas distintas Claro Son distintos talentos Pero si quieren saber Lo que uno Lo que uno Sabe Y lo que uno piensa Es que Sin duda alguna Los logros individuales Marcan más diferencia En este caso Los de LeBron James Y Michael Jordan A mí me gusta más Cómo jugaba Él Ya lo dijo el maestro Pero ok Ese no es el punto El punto ahorita Es el Team USA Que claro Los dos estuvieron en ¿Cómo se dice? En los dos En el Dream Team Pero ahorita De estas Olimpiadas pasadas Igual como mencionabas Stephen Curry Hizo muy buen trabajo Y tienen una muy buena mancuerna El chef se la rifó Completamente Sí Estabas mencionándolo En tu reportaje Y esa semifinal Chuy Contra Serbia Pues fue la más complicada Como lo dices Porque fue solamente Una diferencia de cuatro puntos Así que ahí te habla De lo complicado Lo difícil que pudo llegar a ser Pasar a la final Sin duda alguna Fue una Se me hace Que fue el partido Un poquito más difícil Contra Francia O sea Francia fue lo más difícil Obvio Claro Eso es lo que te iba a decir Pero Serbia Lo que les debo de decir Es que tiene El componente Nikola Jokic Nikola Jokic Es el mejor jugador Mundialmente Decretado por la FIBA Eso es Ah de verdad Eso es seguro O sea Ok Y también por la NBA Ha ganado bastantes MVPs Y es que él es la pieza clave De su equipo O sea Levanta completamente El equipo Sí Pero Por algo Por algo Le tengo tanto respeto A LeBron James Y es que él Se dio la tarea De no solo frenarlo Sino anularlo Completamente En ese partido Claro No cualquiera lo hace Y no De Stephen Curry Ni se diga Tanto triple Hizo que el equipo Ganara un chorro De ventaja Oye Y ok Esto fue la semifinal La final Contra Francia ¿Cómo la viste? Ay Dios Fue La viviste Muy cardíaca O sea De las finales más cardíacas Que había Presenciado Presenciado Se iba a Estados Unidos Con la medalla de plata La verdad O sea No te voy a decir que no Porque Francia Tiene muy buenos jugadores Tiene muy buenos candidatos Pero Mucha calidad Sí Pero el Team USA Es el Team USA Estamos de acuerdo Sí Era Era de esperarse ¿No? Y la hegemonía De Estados Unidos En el básquetbol Es sorprendente Sí Son los mejores Pero Pues déjenme decirles Honestamente El jugador Más importante Del Team USA Puede que Muchos digan que LeBron Puede que muchos digan Que es otro jugador Pero ya De acuerdo a lo que vimos Y presenciamos muchos Se considera A Stephen Curry Como el jugador Más importante De los Juegos Olímpicos ¿Y en tu opinión ¿Quién consideras que? Stephen Curry En tu opinión personal Stephen Curry Sin duda alguna Lo vimos en la final Un jugador Gaviño lo ha de saber muy bien Todos ustedes también Claro Lo han de saber muy bien Un jugador En los momentos más importantes Final o semifinal El que aparece Es el que aparece Claro El que con toda la presión encima Como sea No lo No lo pone más tenso Si no lo hace Se hace grande Se hace grande En ese tipo de momentos Sí Pues como dice El go big or go home Claro Justamente Y pues esto va a marcar Cosas interesantes ¿No? Para estas temporadas En la NBA O ahorita terminando Las Olimpiadas Desafortunadamente Terminó una era Mi big tree favorito Que sería esta vez O sea este Que pude ver solo una vez LeBron James Stephen Curry Y Kevin Durant Juntos Es el fin de una era Es el fin de una era Es el fin de una era Yo crecí viéndolos Y verlos ya En sus últimos partidos Es algo triste Pero estoy satisfecho De haberlos visto Brillar Y llevarse su bien Afortunado Exacto Cerraron muy bien Cerraron muy bien Con broche de oro Con broche de oro Exacto Bueno chicos Nos tenemos que ir A la tercera nota del día Con nuestro compañero Fer Que nos va a hablar Acerca del nuevo director Deportivo De Tigres Adelante Fer Los Tigres De la Universidad Autónoma De Nuevo León Presentaron a su nuevo Vicepresidente Deportivo El señor Gerardo Torrado El tres veces mundialista Llega para sumarse A la directiva universitaria Tras un breve paso Por la Federación Mexicana De Fútbol Donde lamentablemente Obtuvo malos resultados Entre ellos El no clasificar A los Juegos Olímpicos De París 2024 Ni a la Copa del Mundo Femenil Dicho periodo Duró del año 2017 Al 2022 Año cuando fue cesado Ahora El exjugador formado En los Fumas de la UNAM Reportó A la Sultana del Norte Y al ser presentado Por la dirigencia felina Encabezada por Mauricio Culebro Y ante los medios De comunicación Mencionó Estoy muy feliz Por la oportunidad Y además De que lo tomo Como un reto muy grande Para llegar a un equipo Como este Plagado de historia Y con jugadores De mucha jerarquía Asimismo Prometió dar todo Por el bien de la institución Y el equipo Para seguir haciendo a Tigres Como uno de los equipos Más fuertes A lograr títulos A toda costa Cabe mencionar Que es su antecesor El señor Antonio Sancho Quien fue despedido Quien fue despedido el pasado mes De julio Y quien logró Más de 11 títulos En su estadía De más de 10 años Dentro de la institución Así Dejando la vara Muy alta A Torrado Logrará superar La cantidad de títulos Gerardo Torrado Con los de la U Solo el tiempo Lo dirá Para Juegue Reportó Fernando Cázares Estamos de vuelta Con Fer Que nos va a platicar Un poco más Acerca de su nota Fer ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí Muy bien Camila La verdad Me siento raro Porque ahora Salimos a investigar Salimos a reportear Este Lalo Ya te extrañaba Per Yaviño De aquel lado Mix Bienvenida Gracias Y sí Como lo comentan Pues Tigres Presentó A su nuevo Vicepresidente deportivo Que es el señor Gerardo Torrado Donde llega Con mucha presión Después de Bueno de que el señor Sancho Duró 11 años Casi 10 títulos de liga Y la verdad Es que la afición Creo que no lo ha tomado Muy bien Ya que pues Hemos Investigado De que La gente menciona Que no tiene la identidad Sobre el club Pero bueno El señor está aquí Y ya fue presentado Por el señor Mauricio Pulero Eso que comentas Que la afición Como que la afición No les gusta Gerardo Torrado Porque no tiene un pasado tigre Es verdad eso Pero yo creo que no importa Ya en un puesto de pantalón largo Pues vamos a dejarlo trabajar Que se impregne aquí del perfil tigre Como tú lo mencionas Diario Así que vamos a Hay que darle la oportunidad O sea Si Sancho 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 tuvo 11 años aquí Jugó en tigres Pero yo siento que le faltaba Ahí meterle un poquito de Picante Sazón Fíjate Gaviño Que Sancho Hizo un buen trabajo O sea Eso no se discute Lo que sí es que Le faltó un poquito más de garra ¿No? Meterse un poquito más En las decisiones Aunque bueno Los 11 títulos Que él logró En su estadía Pues eso La verdad que sí Lo cubre ¿No? Sí No pues Dejan en Digo Digamos Dejan en la vara alta Como dices en tu nota Para Gerardo Torrado Más que viene de procesos Que no le han ido tan bien Últimamente Viene Sí Oye hay un proceso Que como que Da risa Que estuvo ahí Que estuvo en la Kings Como director técnico Pero Bueno o sea Esperemos ya que Sí Se ponga a trabajar No Porque ahí ni siquiera Asistía a los partidos Y además viene De la selección mexicana También Sí Duró del Del 2017 Al 2022 Donde lamentablemente Tuvo muchos fracasos Entre ellos precisamente Los Juegos Olímpicos Que México no participó No clasificó Así que entonces Pues aquí viendo La afición Lo que es la exigencia De este club Perdón Puedes saber cómo le va ¿No Mitch? Igual con él fue Cuando él estaba También fue cuando México Ganó la medalla de bronce En Tokio 20 Hace tres años Sí Pero digamos que El proceso que le seguía Bueno cuatro años Hace cuatro años Y también Llega torrado Y en un momento Clave Que puede ser La renovación Se acaba el contrato De Rafael Carioca Se acaba el contrato De Nahuel Guzmán En un año Se acaba el contrato De Guiñac De Javier Aquino Y de Luis Quiñones Yo creo que Él Ahí va Sí Ahí va la importancia Si renueva o no A los ídolos de Tigres Fíjate que Fue de lo que comentó En la conferencia de prensa Donde mencionó Que le va a tocar a él Posiblemente Darles el adiós O no No lo negó Que una posible Renovación De contratos Ajá De algunos jugadores Lo de Carioca Gaviño Lo veo muy difícil Aquí Carioca Creo que Está buscando Tigres Actualmente un contención En su lugar Lo que sí la duda Es obviamente El señor Guiñac Y Nahuel Guzmán ¿No? Y también ahí Uno es Guido Pizarro Entonces puede ser Que ahí Torrado Saqué así Unas bajo la manga Y les amplié el contrato Ya sea uno O dos años más Perdón Nada más quiero hacer Una preguntita Mitch Tenemos que saber Para ver Qué onda Y ver de Qué tan bien o mal Vas a estar del lado De estos niños Tigre o rayado Yo Rayada de corazón Lo dije el primer día Que me presenté Y vuelvo otra vez Y estoy aquí Pero Aparte de eso Yo quiero hacerle una pregunta A todos los tíres Que están aquí Primero que nada Hablamos de renovaciones De contrato Si acaso No llegan a renovar A los A los peces gordos A los grandes Los ídolos Podemos decir en general Guiñac Nahuel Y Carioca Ajá Así es Si no llegan a renovar ¿Cómo lo ves tú El futuro de tíres? El futuro Sin estos jugadores Sería un futuro Mitch Raro Porque Después de Casi Bueno Guiñac Va a cumplir 10 años Precisamente En el 2025 Carioca Carioca ya Va para su octavo año Guiñac Creo 8 7 8 Por ahí Será un tíres Raro En el sentido de que Ya no ver esos peces gordos Como ven lo dices Mitch Esos jugadores con mucha jerarquía Los peces pesados Los peces pesados Los líderes O sea No se va a poner el jugador O sea Los líderes Como dice Mitch Pues si va a ser un golpe duro A la afición Pero que Comprender Y lo dijo Torrado Mitch De hecho De que el fútbol es así De que son etapas Son ciclos Y de que cada equipo Se tiene que renovar A su tiempo Y de que no No existe la duda De que Tigres Ya está buscando sus refuerzos Y le da tiempo para crecer Todavía más O sea No necesariamente Eso tendría que ser algo negativo Para el equipo O sea Tal vez si es Momento de que Y en algún momento va a pasar Que es normal O sea Nueva sangre Nueva sangre Una nueva generación Lalo Así es Y fue de lo que comentó Torrado Nuevos ídolos Sí Andale Muy bien eso Lalo Que por esos los cimientos están O sea Llegó Marfilio Flores El año pasado Llegó Córdoba Pero ahí en la contención No hay uno que tú digas En la contención Gorre Arán Gabiño Lo está cumpliendo hoy Pero si falta ahí Ese contención Ese pivote Que lo es Carioca En la recuperación de la pelota El cambio podría ser Sebastián Fierro Pero te digo No está Es mucha falta De oportunidad Así es Entonces Fue de lo que habló El señor Torrado Y tiene un gran compromiso Como lo es Tigres Ya que mencionó Que pues bueno Está feliz por la oportunidad Pero que sí existe Una exigencia muy grande Una presión Y pues bueno Prometió trabajar muy bien Por el equipo chicos Bueno Fer Muchas gracias Por platicarnos más Acerca de esta nota Ahora vamos a ir Con una que me emociona Mucho a mí Nuestro compañero Adrián Nos va a hablar Del boxeador Marco Verde Adelanta Adrián El sinaloense Marco Verde Fue uno de los mexicanos Más destacados en París 2024 No solo por llevarse La medalla de plata Sino por lo que esta Significó para el país Marco Alonso Verde Álvarez De 22 años Originario de Mazatlán Creció con una arraigada Cultura del deporte Viéndose motivado Por su padre Manuel Verde Quien también boxeó En las olimpiadas De Barcelona 92 Desde los 11 años Empezó a practicar Ese mismo deporte Y en 2018 Debutaría en categorías Juveniles Que le hicieron cosechar Triunfos en distintas Competencias internacionales Como ganar el oro En los Juegos Panamericanos Y Centroamericanos Hace tan solo unos meses Volviéndose un gran Prospecto mexicano Para los cuadriláteros En estas olimpiadas Marco inició este recorrido En la ronda de octavos Ganándole el mozambiqueño Tiago Mushanga En los cuartos Derrotó al indio Nishant Dev En semifinales Venció al inglés Luis Richardson Asegurando una medalla Y en su última contienda Se quedó cerca el oro Cuando por decisión unánime El uzbeco Azat Kuhamuin Juyaev Ganó la pelea Pero el semblante Del sinaloense Fue el mejor Al llevarse la presea de plata En boxeo peso welter Que desde hace 40 años México no lograba Volviéndose un logro nacional Que hace historia En estos Juegos Olímpicos En contacto Adrián Vázquez Estamos de vuelta Con nuestro compañero Adrián Que nos va a hablar Un poquito más Acerca del victorioso Marco Verde Bienvenido Adrián ¿Cómo estás? Muy bien Y muchas gracias Por la presentación Cami Pues el día de hoy Les hablaré de Marco Verde Que llegó a la medalla de plata En peso welter Dentro de las olimpiadas En la categoría de boxeo Aquí Marco Verde Pudo hacer Una gran actuación Ante el uzbeco Que lamentablemente No alcanzó Para la medalla de oro Pero pudo hacer Un hecho histórico Para México Ya que desde hace Más de 40 años México no lograba Una medalla En esta categoría de boxeo Que fue hasta Los Ángeles 84 Que México Había conseguido Esta última presea Por lo que Es un sabor a victoria En todos los aspectos Además El sinaloense No solo había destacado Desde joven Ya que desde 2018 Inició su carrera En categorías juveniles Empezando en estados Como Chihuahua Yucatán Y su gran oportunidad Se presentó apenas El año pasado Dentro de los Juegos Centroamericanos Y Panamericanos Donde en ambas ediciones Se llevó la medalla de oro Lo cual Era un prospecto Muy bueno Para nuestro boxeador Aparte es bien jovencito ¿No? Tiene 22 años Imagínate Es un año mayor Que yo ya ando Ya ganando Sí Tengo entendido Que practicas Deportes desde muy chiquito ¿No? Sí Se tiene que practicar Desde muy chico Pero profesionalmente Empieza en 2018 ¿Eh? Empieza en 2018 Sí Tampoco no tiene Tornillas locales O sea Realmente no lleva Tanto Sí No lleva tanto Es que también Hay discusiones Porque por ejemplo No puedes poner Es lo que se investigaba ¿No? De por qué no podías Meter a un boxeador Ya profesional Eso yo también quiero saber O sea ¿Por qué no va el canelo? Porque No, no, no Porque el boxeo olímpico Todavía se considera amateur Entonces Digamos que Los comités de boxeo profesional Si llevas tú A un boxeador Como el canelo O se hubieran llevado A Pateau Por ejemplo A Mayweather Se le consideraría Una amenaza Contra personas Que van apenas Empezando en la carrera ¿No? Sí Porque esto mancharía La imagen De lo que es el boxeo Ya que En las olimpiadas Se les puede considerar Categorías amateurs Y juveniles Ya que Como pueden ver No hay tantos peleadores Reconocidos No ven al canelo Ni a Pacquiao Ven a jóvenes Que van de parte De sus familias Que no han conocido Lo que es Tener un agente Sueldo Eventos Pago por evento Lo cual Eso Dicen los comités olímpicos Que dañan Tanto la carrera De los posibles Nuevos boxeadores Al Adentrarse en un mundo Del cual Pero ya con esto Que logró Pues seguramente Vendrán cosas mejores ¿No? Ya se hizo un hombre Ya empieza a hacer Tu carrera No creo que falte Ni nada O sea yo creo que Digamos que Esto fue el inicio Sí Y que fue el inicio Sí Es una joven promesa Vamos viendo Nuevos talentos A final de cuentas Vamos conociendo A nuevos boxeadores Que pues pueden Darnos más A futuro Yo estoy seguro De que lo hará No tengo la duda En que seguramente En Los Ángeles Va a seguir Lo tiene en la sangre Aparte El papá boxeaba Antes Entonces viene desde Su generación arriba Pero es bueno Que en este tipo De los Juegos Olímpicos Se ven a conocer Nuevos talentos Porque a ver Yo les voy a preguntar ¿O sabían de Marco Antes de los Juegos Olímpicos? No, la verdad Es que yo no Obvio Ok, los Juegos De los 12 años Me da gusto Que les den Como este espacio Porque si no Sería como Un bucle De los mismos Y los mismos Y los mismos Y qué bien Que sea como una base Para que salgan Para que pulsen Claro, claro Sí, sí La verdad Y este niño Se ve que tiene Un futuro Brillante por delante Y lo curioso Es que lo que nos decía Adrián hace rato Que aparte Empezó en el béisbol ¿No? Algo decimos De buen brazo Sí, la que creció Con una gran cultura Del deporte Que se ha esparcido Mucho en México Que no solo ha sido De fútbol Sino también de béisbol Sí Claro Sí, es un chico Deportista Entonces En los Juegos Olímpicos En el boxeo Por ejemplo No sé si ustedes sepan ¿Hay un límite de edad Ahí entonces? No, no Creo que hay límite de edad Límite de edad De edad no hay Lo que sí Es que por ejemplo Si tú eres un boxeador profesional Digamos Gaviño Tú peleas en peso completo Lo que quieras O en los 71 kilos Que comentó Adrián Este La verdad es que Deberías Todo un ciclo olímpico Anterior No participarías En nada profesional Para poder participar En los Juegos Olímpicos Y clasificar No importa la edad Pero sí El proceso Digamos Bueno chicos Adrián Muchas gracias Y nos vamos a tener que ir A la siguiente nota del día Nos la va a dar Nuestra compañera Gis Y nos va a hablar Acerca de las finales De fútbol En las Olimpiadas Baronil y femenil Adelante Gis El equipo de España Baronil y el equipo De Estados Unidos Femenil Se coronan Obteniendo medalla de oro En los Juegos Olímpicos De París 2024 El Parque de los Príncipes Sería testigo De una final Que quedará grabada Para los libros De historia De las Olimpiadas Francia y España Llegaban tras sus Grandes exhibiciones En semifinales Y al sonar el silbato Comenzaban las acciones Con una Francia Que comenzaría presionando En busca del descuento Desde muy temprano Y así fue A los 11 minutos Enzo Elliot Interceptaba un mal despeje De la defensa española Y remataba con un tiro potente Que vencía al arquero España Firmaba la remontada Para antes del segundo tiempo Con tres goles a su favor En el segundo tiempo Los franceses Empataban el marcador Gracias a un golazo De Magnes Y un penal marcado A 10 minutos De acabar el juego Y ya con el tiempo Cumplido Todo se definía En tiempos extras Donde Sergio Camello Descontaba con un doblete Que le devolvía La gloria olímpica A los españoles 32 años después Y por la otra cara De la moneda El pasado 10 de agosto Teníamos la final femenil Entre Estados Unidos Y Brasil Donde las brazucas Fueron amas y dueñas De la primera mitad Al ocasionar varios tiros A la puerta Anotando un gol Pero siendo anulado Por posición adelantada Pero el país De las barras Y las estrellas Demostraría su gran Potencia futbolística Y al minuto 57 Lindsay Horan Aprovechaba un descuido Para filtrar la bola Al hueco Entre la defensa Y Mallory Simplemente condujo A la esférica Para mandarla a guardar Y poner el primero Y único gol Del partido Que las consagraba Quedando en quinta ocasión Campeona olímpica Siendo la que más veces Ha ganado este evento Reporto para Juegue Giselle Rodríguez Estamos de vuelta Con nuestra compañera Gis Que nos va a hablar Un poquito más Acerca de estas Muy buenas finales Que tuvimos Femenil y varonil Hola Gis ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí Muy bien Cami Muchas gracias Me da mucho gusto Estar aquí presente Con todos ustedes La verdad Y pues sí Con la noticia De que España ganó 5 a 3 Un impresionante partido Y con Estados Unidos Contra Brasil 1 a 0 También fue un impresionante partido Que nos sorprendió Mallory Excelente Y lo que hablas Del fútbol varonil De España Lalo Supongo que viste El partido Pues empezó perdiendo España Contra el equipo de Francia Da la vuelta a España Pero sobre la hora Al minuto 92 Prácticamente Empata Francia Y lo manda A la largue Ahí empezamos a pensar Que pues tal vez Francia puede llevarse La media de oro Pero la cosa Es que por ejemplo España tiene procesos Que sí saben culminar Y por ejemplo Lo que a mí me sorprendió Fue como La calma Con la que Sergio Camello El que metió el gol Para el cuarto El cuarto gol Sí Para España La calma Con la que le picó El balón Al portero francés Imagínate A mí me dio mucho gusto Esta historia La verdad Imagínate Todo esto en los tiempos Alegados Y qué verano para España Ganando la Eurocopa Y ganando medalla de oro En Juegos Olímpicos Y también No hay que olvidarlo En Tokio Ganaron medalla de plata Así que viene un proceso Lo hablábamos fuera de cámaras Lalo Que va en alto Va para arriba Este proceso Traen muy fuertes Traen unos cimientos Muy muy fuertes Definitivamente son impresionantes Y eso que rompieron su Digamos No récord Pero la mala suerte En la que Cuando se iban a Tiempos agregados En los partidos De En las finales Pues ellos se iban eliminados Perdían siempre Tenían una mala racha Definitivamente Se acabó Se acabó Se acabó Sobre todo en Olímpicos Sobre todo en Olímpicos Y ahorita ¿Y cómo vieron a las chicas? ¿Cómo vieron a la chica? Pues son dos elecciones Pues importantísimas Estados Unidos Sabemos Practica el fútbol Desde Antes Nos da Un baile En todos tipos de aspectos En el fútbol Y pues Brasil Posiblemente De Marta da Silva Digamos La prodigio E histórica de Brasil Capitana Sí Seguramente ya va a ser Su último Yo creo que Su últimos Olímpicos Y uno de sus últimos Torneos A nivel Internacional Disculpa Bueno cerró con Medalla de plata Bastante bien Para Brasil Bastante bien Que igual Nunca se le dio una de oro Malori también venía De una lesión Que se recuperó Porque en el 2023 Estaba lesionada Entonces es espectacular Cómo se recuperó Y dio un gran espectáculo La verdad es que A mí me gustó Y hasta eso Nada más el partido Fue de un solo gol Sí Un solo gol Pero fue un buen gol Y como sea así Estuvo No estuvo aburrido No, no Te ha de cablar Te dejas en el sillón En el fútbol olímpico La gente que lo tacha De ser aburrido Es gente No, porque De ahí salen Son las futuras promesas Como lo hablaban En el bloque pasado Del boxeo Que salen las promesas Pues también en el fútbol Han salido bastantes jugadores Que empiezan a destacar En Juegos Olímpicos Y empiezan a romper En sus clubes Y es lo que digo Nuevamente Muy padre No ver las mismas caras Que vemos Durante todo el año En todas las competencias Como que es como Ah, bueno Es punto y aparte Las Olimpiadas Me gusta Es bueno conocer Caras nuevas Sí, exacto Y te pone contento Ver cómo los jóvenes También van Digo, gente de nuestra edad Sí Cómo le están rompiendo Sí, exacto Igual Sí, del Barça Que México no pudo clasificar Pero fuera de eso El sabor De las Olimpiadas Sobre todo en el fútbol Sí, bastante bueno Fue bastante bueno Sí, sí, sí Claro, obviamente Importante también Un dato que quiero decir ahí Pues un poco relevante Que es que Cubercí, el jugador del Barça Ah, claro 17 años se convierte En el futbolista más joven En ganar medalla de oro O sea 17 años ¿Qué estaban haciendo los 17? ¿Qué estaban haciendo? Creo que Gis el año pasado Tenía 17 17 años tenía yo Y él ya ganando medalla La primera vez que grabamos Juegue tenía 17 Ahí están O sea Impresionante los récords Que se llegan a romper En estos Juegos Olímpicos Claro que sí Pero Perdóname que los interrumpa Pero me acaba de llegar Una información Acerca del nuevo director Técnico de Rayados Ok Nos estamos refiriendo A Martín de Michelis Martín de Michelis ¿Han escuchado? Claro O sea El director técnico Del River Del Moncher ¿Han escuchado algo de él? Sí, claro Jugador histórico Jugador histórico Jugó con el City Jugó con el City Jugó La final De Brasil 2014 Que pierden contra Alemania Él fue parte De esos 11 jugadores Viene de un proyecto Este técnico Es formado Pues en Europa Dirigió al segundo equipo Del Bayern Múnich Y pues un proceso Muy importante Que tuvo Dirigiendo Al River Plate Y no cualquier River Plate A la mejor camada De jugadores de River Plate Después del muñeco Gallardo O sea Qué difícil Sale el mejor jugador El mejor técnico Que has tenido en tu historia Y tú tomas lugar ahí Tienes que llenar unos zapatos Que no son No son tan sencillos De llenar Claro Y aparte De que viene De un triplete Con el River Sí O sea Eso es un dato Muy importante Que debemos destacar Ya que Viene para Monterrey Viene con los rayados Viene a formar fuerza En el equipo Que bueno Segundo argentino Bueno no En sí Ya todavía hemos tenido Más argentinos Pero en directores técnicos Seguidos Puedo decir No tuvimos una muy buena experiencia Con nuestro anterior director técnico Que ya ni lo mencionamos Ya se fue Gracias a Dios Pues esperemos que este le vaya bien Lo que cerraba Pero mejor de los éxitos Sí Claro Se cierra el libro Se cierra el libro Y se abre otro Gracias por Y se lo olvidé Y se lo olvidé Y se lo olvidé Y se lo olvidé Claramente Exacto Entonces No pero pues Yo puedo decir Espero mucho Este director Claro Claro No era lo que esperábamos ¿Por qué? Porque esperábamos Que volviera el turco Porque es el más querido De la afición en sí Creo yo Pero a final de cuentas No sé qué quieras decir No pues Mucha suerte A Demichelis Que le vaya muy bien Señor Tenga cuidado No le vayan a salir Ahí con pancartas En el aeropuerto O poniendo cajas Con cosas raras Este Tenga cuidado Se le va a exigir el campeonato Así que Tiene que ir con cuidado Tenga precaución En lo que le dice A la prensa No sea tan Liberal Como lo hacía El señor Tano Ortiz Y no sea tan doble cara Como lo hacía el Tano Que saludaba Reportero por reportero Y ahí después Los andaba criticando Por cosas que nada Que ver Es algo que trae Pero pues Suerte ¿no? Suerte lo mejor Lo trae Lo dije Hay que decirlo Lo invitó a juega Y no quiso venir De hecho El Tano ya va a venir Porque ya no pertenece a Rayados Ya va a venir Bueno chicos La verdad es que Qué buen episodio Hablamos de cosas nuevas Que no Que no lo habíamos hablado Antes Y la verdad me da Me da gusto Mich Bienvenida Muchas gracias Que sea el primero De muchos Que sea el primero De muchos Sin duda Gis Creo que es la primera vez Que nos toca estar Que los acompaña Aquí así es Y la verdad Que qué gusto Tenerlos a todos Queremos claramente Agradecer Primero que nada La Facultad de Ciencias De la Comunicación Como siempre De la Comunicación ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.